Eso que te enamora en mí, que soy lago y soy volcán Tú Nicaragua, que soy yo, tu parna barranco hay mucho más Y si me preguntan de dónde soy, me cantaría tu nombre Diría de dónde nace el sol, y dónde la piel es dormiente el sol Eres mi Nicar, eres mi gloria, eres pueta de mi historia Con tu querer pierdo la calma, con todo ese verde que guarda mi alma Si el sol sale para verte y para alegrarte se hace luna Como mi tierra no hay dos, como mi coña, ninguna Soy tu Nicaragua, querida, eres mi magia y alegría La que puso raíces en tus pies, eres grande como Rubén lo decía Si retumbe nuestro canto, que se encienda la pasión Si el sol sale para verte y para alegrarte se hace luna Como mi tierra no hay dos, como mi goña, ninguna